Y ahora chavos, ¿cómo están? Yo soy un amigo de Joshua, y bienvenidos a un pequeño video, algo rápido. Hemos llegado a los 4200, después de mucho tiempo que estuvimos estancadísimos, en lo que era cerca de 4150, 4100, estaban súper estancados. Pasó un poquito de meses, pudimos superar un poquito eso, para ver por los juegos que estaban subiendo, les ha gustado bastante, y bueno, esperemos que sigamos creciendo ahorita en el canal. Y a ver chavos, también para avisarles que recuerden que los domingos yo no hago stream, realmente los domingos los agarro yo para descansar, porque yo también necesito un poquito de descanso. Dejen para ahí me sigo mandando mensajes por ahí, por Facebook, por acá puede haber la aplicación de Discord, también para ahí me han mandado mensajes para preguntarme si voy a hacer stream, que aquí voy a hacer stream, no chicos, los domingos no hago stream, me dedico realmente, realmente, así que realmente me dedico nada más a jugar un ratito, este, no sé, o sea, jugar un rato nada más por mi cuenta, no grabo, no streameo, si quieren hablar conmigo directamente voy a estar conectado, este, lo que viene siendo por Discord, voy a estar conectado al canal de charlas, está abierto, caben 20 personas aproximadamente, entonces si quieren entrar por ahí son bienvenidos, y también porque me he dado cuenta que mucha gente en Discord entra y sale, entra y sale, yo no le digo nada, al final de cuentas son libres de entrar al servidor, tal vez cuando quieran pueden volver, esas son las veces que ustedes quieran, eso no hay ningún problema y creo que siempre va a seguir así, si yo no me conecto mucho tiempo al Discord chicos, es porque simplemente a veces no tengo tiempo, como muchas veces les he comentado, tengo mi trabajo aquí en mi casa, entonces prácticamente estoy, estoy 7 días a la semana aquí en mi casa, ok, 365 días al año estoy aquí en mi casa básicamente, tengo mi trabajo allá, si a veces no estoy trabajando, no estoy atendiendo mi negocio, bueno pues me dedico a hacer los streams en el lapso del día, cuando tengo un momento, también se da cuenta que de repente pues me han hablado, me hablan de mi negocio, me hablan de aquí por ahí, pasar el camino a la basura que si no me trolea, pero bueno, este, bueno, vano de aquí para allá realmente, entonces muy difícilmente ahora puedo estar metido en lo que viene siendo en Discord, anteriormente me estaba en Discord porque estaba desde mi tablet, estaba en mi negocio pero estaba en mi tablet, me llegaba la señal allá, poquito pero me llegaba la señal, al menos lo suficiente para poder yo conectarme ya sea a Facebook, a Twitter, no sé, Discord también tiene la aplicación en la tablet, me llegaba la señal, ahorita ya no me llega la señal, entonces voy, bueno, ya no me llega la señal, ya no estoy en mi negocio, donde estaba yo antes, donde antes era mi negocio, ahora estoy aquí en mi casa, pero al estar aquí en mi casa pues obviamente, antes cerraba a las 5 o 6 de la tarde, ahora voy cerrando a las 7 y media de la tarde, o de la noche más bien, mi negocio, antes abría a las 9, hoy voy abriendo como a las 7 y media de las 8, se va abriendo, entonces prácticamente yo abro todo el día chicos, yo no tengo un día de descanso, por así decirlo, en el trabajo, en el trabajo de mi negocio, no tengo un día de descanso, pero entonces los domingos yo aprovecho, digo, no hago stream para por lo menos descansar de una cosa u otra, entonces, bueno, por eso, y bueno, como vuelvo a repetir, voy a estar jugando Creativa Destrucción ahorita, no sé, también me voy a Subbar Royale, no sé, voy a estar jugando para ir a unos jueguitos, voy a estar conectado ahí en Discord, como les voy a repetir en el servidor, son bienvenidos, el canal está totalmente abierto, para el que guste entrar, no hay ningún problema, de hecho, por aquí creo que se puede ver mi mouse, creo que se lo está capturando, no sé si lo está capturando el mouse, pero yo espero que sí, aquí se ve el mouse, bueno, creo que no se ve el mouse, pero se ve que lo estoy viniendo, ahí están escribiendo los chicos, entonces podrán ver ustedes, acá los que van entrando, los que se van saliendo, y bueno, pues yo voy a estar aquí en el canal, acá está el canal en partida, pues por acá, no le puse límite realmente, creo que no le puse límite, pueden entrar las personas que ustedes gusten, yo así, no tengo sin límite, los demás que los tengo en límite, charlas de cuatro personas, para que no se escuche tanto, de hecho, lo voy a cambiar de charla acá, lo voy a bajar, porque tiene 40 personas, lo voy a bajar a unas, a unas, no sé, 40 personas en el canal privado, si es para charlas, no sé, grupales, algo así, en concreto, en partida, tengo espacio para 20 personas, y a ver, tiene para 20, lo otro para 10, otro para 40, otro para 99, para la música, pero voy a estar conectado, en el de partida, para que ustedes puedan entrar, ok chicos, bueno, pues yo creo que eso es todo, me despido, los veo después, cuídense mucho, y esperemos que el canal, siga creciendo como ahorita chicos, los quiero mucho, en serio, muchas gracias por su apoyo, a todos ustedes, y a todas ustedes, porque también muchas chicas, me han apoyado bastante, aquí en el canal, así que muchos van a decir, ay no manches, si no, están molestando a jugar, que juegue este, que juegue el otro, no, créanme, que muchas de ellas, se encargan de este, de, a veces van compartiendo el video, sin que yo les diga, y eso lo vuelvo a recalcar, a mí no me gusta pedir los stream, compartan, compartan, como los streamers, que lo hacen, me he dado cuenta, que están streamando, y compartan, 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 y se, los chavos van, comparten, comparten, yo no lo hago, yo si quiera compartirlo, se le agradece también, el que no le dé, no lo comparte, bueno, ahí está en su derecho, muchas veces también, recuerden que el like, se comparte automáticamente, muchas veces se puede compartir, directamente en Twitter, Facebook, lo demás, más aparte está el botón de compartir, ya se gustó de ustedes, pero bueno, ahora si me despido, los veo después, cuídense mucho, y los veo en el próximo stream, ah, recuerden que vamos a estar un día, en YouTube, un día en Twitch, así uno y uno, y ayer me di la tarea, de hacer una pequeña prueba, transmitir directamente en YouTube, en Twitch, y en Mixer, lamentablemente en YouTube, no me agarró la transmisión, pero estuve streameando, en Twitch y en Mixer, otro ya lo repare, creo que ya está bien configurado, entonces ya podremos transmitir, en las tres plataformas, al mismo tiempo, a la mejor, digo, a la mejor, al rato, bueno, pues hago una pequeña prueba, de transmisión, en tres plataformas, simultáneamente, entonces ya les estaré avisando, yo que hondo, ok chicos, los veo después, cuídense mucho, ahora si, muchas gracias a todos, en serio, muchas y muchas gracias, y los veo, en el próximo video, bye bye, no se sale, bueno, no importa, bye bye, bye,